La Concejalía de Juventud pone de nuevo en marcha la campaña No dejes que el alcohol acabe con tu fiesta con el mensaje Beber lo normal puede ser demasiado. Una campaña de prevención del consumo abusivo del alcohol que ha presentado hoy el concejal de juventud Juan José Calero junto al coordinador Martín Carpintero. Se trata según Calero de dar un mensaje claro, directo y positivo para resaltar lo importante que es pasarlo bien en los días de carnaval pero poniendo límites al consumo de alcohol para poder disfrutar al máximo con el fin de no estropear nuestra diversión y la de los demás. Pues este año volvemos a lanzar nuestra campaña de prevención de alcohol y drogas bajo el lema No dejes que el alcohol acabe con tu fiesta y como siempre bueno pues lo normal puede ser demasiado. Remarcar los objetivos también de esta campaña que yo creo que es reducir la tolerancia social en relación del consumo de alcohol y sobre todo yo creo que lo más importante es sensibilizar a la gente joven a veces pasarse puede ser acabar con tu fiesta acabar con la fiesta de los que tienes alrededor de tus amigos. Esta campaña se marca dentro de las acciones del plan municipal sobre drogas que desde la concejalía se lleva a cabo durante todo el año llevándolo también a los jóvenes en los institutos y que se intensifica ahora de cara al carnaval y sus 10 días de fiesta para prevenir sobre el consumo abusivo del alcohol y advertir de las consecuencias que puede acarrear el exceso sobre todo entre los jóvenes y con la campaña lo que lo que pretendemos es pues un poco mitigar la imagen social de tolerancia hacia hacia un consumo que en muchas ocasiones puede resultar excesivo y lo que pretendemos es sensibilizar sobre todo a la población joven sobre las consecuencias de de un consumo abusivo excesivo de alcohol lo importante de disfrutar pero siendo conscientes de que un consumo abusivo pues nos puede llevar a situaciones de riesgo que en definitiva es lo que pretendemos evitar martín carpintero señala que para difundir este mensaje se ha realizado cartelería que se ubicará en lugares visibles y céntricos de la ciudad también se han elaborado flyers con el eslogan de la campaña que incluyen información de carácter preventivo y que también se repartirán entre los miembros de las comparsas y grupos del carnaval aprovechar todo lo que es la la zona centro en concreto vamos a poner creo que son cinco un dos cinco cinco cartelones cinco opis en las paradas de los autobuses pensando en todo lo que hay alrededor de la carpa del carnaval que es donde queremos tener esta visibilidad en la plaza vieja en la salida del parking de la plaza en la calle san bernardo en fin un poco en todo lo que es la zona de donde más gente se concentra en los diez días que dura el carnaval además incluye esta información en el libro oficial del carnaval y se ha realizado un spot que se emitirá en redes sociales por televisión y a las pantallas ubicadas en la carpa de la plaza vieja todo ello con el fin de llegar a todos los jóvenes de la localidad largo de estos días de carnaval lanzar esta campaña de alcohol y drogas para sensibilizar a toda la gente joven de villarobledo y también a mayores yo creo que también se refleja mucho en el trabajo que la concejalía de juventud pues desarrolla a lo largo de todo un año llevando a la comunidad educativa de institutos y colegios bueno pues una prevención no sólo en alcohol y drogas y conductas adictivas sino también en una prevención yo creo que lo más social de lo que podemos ver hoy en día en nuestras vidas y que pueden afectar de una manera directa o indirecta a toda la gente joven de villarobledo